La tercera sesión del macrojuicio contra el clan de los Castañas ha comenzado con la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía para cinco acusados que permanecían en la causa, así como el acuerdo de conformidad de otros cinco. De esta forma, desde que se iniciara la vista oral el pasado lunes, de los 157 acusados que había, a 25 se le han retirado las acusaciones y se encuentran ya en libertad, mientras que 70 de ellos han llegado a un acuerdo de conformidad de pena con la Fiscalía. A esto hay que sumar que seis fueron declarados en rebeldía el primer día al no comparecer a la cita judicial. Hay que incrementar un séptimo que, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, no se presentó tampoco, por lo que se ha ordenado su búsqueda e ingreso en prisión. En cuanto al turno de cuestiones previas de las partes, la abogada que defiende a uno de los considerados líderes del clan de los Castañas, Antonio Tejón, ha planteado la vulneración del derecho a un juez imparcial, cuestionando la imparcialidad del tribunal, al argumentar que ya había participado con anterioridad en la instancia en el auto que prorroga la prisión provisional de su defendido. Igualmente, la abogada de Tejón, para quien la Fiscalía pide 15 años y medio de prisión, ha pedido supuesta libertad inmediata, alegando vulneración al derecho de libertad individual de su defendido, ya que entre su entrega voluntaria en un juzgado de la línea y su paso a disposición judicial, se superaron las 72 horas de detención permitidas. La defensa añade que su defendido lleva más de cuatro años en prisión preventiva e igualmente ha presentado escrito de nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de la colocación de un dispositivo de geolocalización en el vehículo del acusado con un auto que no lo justifica y no concreta los indicios.